... ...de este grupo tira Leti y gol, 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 gol de Leti en la granja... ...marcó Leti el primero, se adelanta el Club Deportivo Al-Ándalus en la granja... ...Club Deportivo Al-Ándalus Sómira subió el club 1, Club Deportivo Güeasierra de Cali 0... La quilla, ahí está la quilla, la frontal la deja del tacón para Karol, Karol que la mete muy bien por el centro para Elena, Elena y gol, 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 gol en la granja, Elena hace el segundo para el club deportivo del Andaluz Fútbol Club, que buen balón metió por dentro para que fuera, ahí Elena la ajustó al palo izquierdo de la portería defendida por Lucía y hace el segundo en la granja. ¡Venga! 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 Gol de Karol, una jugada muy buena de Inga a la pala de la lateral surda. Gol de, el gol llegó de Karol, una jugada de Inga por la banda. Pues gol de Karol cuando se cumple el minuto 35 de esta primera parte, el club deportivo ha dado los féminas que mete más tierra de por medio. Con este tercer gol, el conseguido por Karol, cuando decimos que se cumple el minuto 35 ya, 36 de esta primera parte local, que ya la pone en juego para Leti, pero el colegiado indica que hemos llegado a los primeros 45 minutos. Banda derecha donde aparece Inga, que le juega por centro, atención a Beita, Beita que aparece por el centro, vaya para Zonda Lucía y gol, 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 gol en la granja, marcó Beita. ¡Qué buena combinación de Inga, Beita, Inga la puso al centro del área y ahí apareció Beita, que en segunda opción y de vaselina por encima de la portera Lucía hace el cuarto en la granja. Encuentro que podéis ver y estáis viendo en directo, atención al balón y gol, ha sido gol, creemos que ha sido Karol, creo que sí, sí, ha sido Karol la autora de ese gol, ese córner centrado por Amanda. Y apareció la cabeza de Karol para ser el quinto ya en la granja, ese quien la va a poner en juego Elena, autora que fue del segundo tanto, esta Elena que levanta la mano, marcando jugada Elena y gol, 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 gol olímpico de Elena, que hace el segundo en su cuenta particular, llegó el sexto en la granja. ¡Gol, punto, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol por encima de la granja! Gracias. Gracias. Gracias.